Música Estamos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Vinimos a conocer una novedosa técnica paleontológica de la mano de una referente internacional. Música Maga, bueno, vinimos acá a conocer esta creativa e ingeniosa manera que han tenido de poder preparar restos fósiles de una forma diferente, la máquina de tatuar modificada. Contanos de qué se trata. Hace un tiempo atrás, en uno de los cursos que dictamos, un chico de La Plata estaba sin compresor, estaba roto, y dice que su cuñado tenía una máquina de tatuar. Entonces, que se dio cuenta de que el principio es exactamente el mismo. El martillo neumático, que es lo que venimos usando hace décadas, golpea y con ese golpeteo desprende el sedimento del hueso. Y la máquina de tatuar en la piel de las personas hace exactamente lo mismo. Entonces, lo que él hizo fue modificarla, cambiar toda la punta, no la máquina en sí, sino la aguja, y modificarla y adecuarla para poder hacer el mismo trabajo que hacemos con el martillo neumático. ¿Esta herramienta se puede usar con cualquier tipo de material fósil o hay algunos que responden mejor? ¿Cómo les ha ido con eso? Es una pregunta súper interesante porque estamos justamente como jugando a utilizarlas en diferentes rocas primero. Entonces, las rocas más duras responden mejor, a pesar de que la herramienta es un poquito más chica, digamos como que la potencia que necesita es mayor, pero en rocas muy duras desprende mejor, como que la máquina actúa mejor. En rocas más finas, como de repente una arenisca o una pelita no tan compactada, funciona un poco más, se clava un poco más, es decir, se queda ya en el sedimento, hay que trabajarla un poquito más, pero en las rocas bien compactadas funciona perfecto y desprende muy bien. Los costos para adquirirlas o para modificarlas, me imagino que deben ser un poco más baratos que una herramienta específica para preparar fósiles, ¿no? Sí, muchísimo más barata, sí, tres veces menos y eso es una de las cosas principales que nosotros, como preparadores y preparadoras, nos favorece y que es accesible para todo el mundo. Eso también es muy accesible. En paleontología la mayoría de las herramientas de preparación son del exterior, entonces me parece una idea muy buena y accesible para todos y todas. Este espacio está buenísimo para que la podamos mostrar y de repente llegue a lugares, a museos, que esa es la idea fundamental que tuvo Bruno, que es el inventor de esta máquina, que llegue a lugares donde de repente tienen un montón de fósiles, como hoy en Argentina, que hay un montón de museitos chiquititos en cada rincón del país y que de repente no pueden preparar o no saben cómo preparar ciertos materiales porque no tienen o porque consideran que si no hay un martillo neumático, que es lo que se venía usando hace mucho tiempo, no van a poder avanzar en el trabajo. Y la realidad es que con esta máquina eso es un problema solucionado. Ya está. Digamos, cualquiera que quiera entrar a hacer este trabajo no va a tener que invertir como invertíamos en otras épocas o en otros momentos de la historia, tanto una cuestión tan económica, sino que al contrario, es muy accesible. Esta es una aguja, que es la para tatuar, que viene con un montón de agujitas chiquitas, nosotros la cortamos y le soldamos en plata una punta de vidia y eso es lo que hace que la máquina funcione. Prendemos, tiene un pedal, el clip para que mande la electricidad y es una máquina de tatuar, vos la ves, y es una máquina de tatuar modificada. O sea, la función es la misma que la del martillo neumático, nada más que lo que cambia es el diseño, digamos. El diseño es que este es eléctrico, el martillo neumático funciona con aire. Aprieto el pedal. Apretaste el pedal. Sin miedo, dale. Me llega a ver el técnico del museo, me va a decir que eso prepara mis propios fósiles. Espectacular, es lo mismo. Exactamente. El martillo neumático entra aire y lo que hace es empuja la punta. Exactamente. Y la punta vibra. Y la punta hace lo mismo, ¿ves? Mirá. Va y viene. Si ya se presta esa tensión, va y viene. Es lo mismo principio. La diferencia es que esta es eléctrica y esto es neumático. Nosotros hoy estamos trabajando en una que es eléctrica, ¿sí? Pero, hablando con tatuadores, ellos usan unas que son inalámbricas. Entonces, estamos de a poco probando y yendo al campo a ver si realmente funciona de la manera que necesitamos y demás. El trabajo de campo, por supuesto que es muy diferente porque a veces si trabajas con dinosaurios, tenés que hacer muchos, estos bochones, estas cápsulas de yesos que hacemos para proteger el material, a veces no es necesario llevar algo para limpiar ahí. En cosas muy chicas, muchas veces en campañas en donde no hay que sacar dinosaurios, sino materiales mucho más chicos, está bueno porque uno puede limpiar en el campo y determinar si realmente vale la pena sacar, extraer el material o no. Vos sos una referenta en las técnicas paleontológicas, no solamente de la Argentina, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Has viajado muchísimo por el mundo haciendo este tipo de trabajos. Para mí es un orgullo estar acá con vos y me encantaría que le cuentes a la gente acerca de todo este gran camino que has hecho, que hay muy pocas mujeres técnicas en paleontología en la Argentina que han logrado tanto como vos. Has ido a Antártida desde hace mucho tiempo, un montón de veces. Sos la única mujer técnica en paleontología que lo ha hecho. ¿Nos contás un poco de eso? La primera vez que yo escuché hablar de Antártida fue allá por el 2005-06 que es Iba Pablo Puerta, que es un técnico con el que yo me formé, del MEF, y le pregunto, ¿vos te vas a Antártida? Yo quiero ir a Antártida, ¿cómo hago? Y él me dijo como, bueno, yo me voy con Marcelo Reguero, el investigador de La Plata, del Museo de La Plata. Entonces yo empecé desde ese día a escribirle un email por día, durante casi un año más o menos, mandándole, Marcelo, yo quiero ir, acá está mi currículum, Marcelo, yo quiero ir. Nunca me vio, nunca en ese momento nos habíamos visto en persona. Y bueno, pasó el tiempo, hice otros recorridos en la vida, y en el 2014 yo estaba trabajando con Rodolfo Coria, que es un paleontólogo de Neuquén, Río Negro, y cae un día al laboratorio y me dice, ¿cómo te ves vos para ir a Antártida? Y yo, digo, no, no puede ser, o sea, no puede ser esto. Y le digo, ¿en serio? ¿Me estás diciendo en serio que voy a ir a Antártida? Y me dice, sí, sí, mirá, vamos a ir, pero todavía está en verde, así que esto fue como en agosto, como, no sé, esto habrá sido en agosto del 2014 más o menos. Y yo, no, no puede ser, no lo podía creer. En fines de octubre de ese año me dice, bueno, tenés que venir, tenemos que ir a hacernos todos los estudios, no sé qué, nos vamos entre el 24, el 23 de diciembre y el 2 de enero. Para esa fecha tenés que estar libre. Para esa fecha vine a Buenos Aires, me dice todo lo que había que hacer, todos los estudios, bla, 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 y finalmente salimos el 3 de enero del 2015 para la Antártida. Maga, ¿y cómo es trabajar en la Antártida? Primero un sueño cumplido, y que cada vez que voy es un sueño cumplido, pero a nivel, si vos me decís a nivel profesional, es excelente. He aprendido muchísimo, 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 creo que hoy estoy donde estoy, gracias a haber ido esa primera vez a Antártida, pero a nivel personal para mí es como un logro, un logro, un logro. O sea, y me emociona porque no puedo creer todos los años cuando estoy ahí, decir, ostras, a veces estoy acá. Entonces, como es muy fuerte. Se nota que amás tu profesión, que te encantas, sos una apasionada, lo transmitís. ¿Qué le dirías a cualquier niña, adolescente, que te esté mirando y que por ahí piense en que ser técnica en paleontología es una opción? ¿Es una opción? Es una opción. ¿Y qué le diría? Que como todo en la vida lleva un montón de tropiezos, pero que no se caigan, que todo lo contrario, que sigan. Que es una profesión que personalmente da muchos, 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 muchas satisfacciones. Digo, no solo el viajar y el de conocer otras culturas y otras personas y, digamos, comunicarse, interrelacionarse, sino que el trabajo en sí. Poder participar de un hallazgo es increíble. Ser uno de los pocos que ves por primera vez en material es lo mejor. Y más en el laboratorio, cuando viene todo encapsulado en el yeso, con sedimento, que solamente viste un pedacito en el campo y vos sos la primera persona que va a ver ese material. Y cuando empezás a descubrir y decís, no sé, es una placa, no, es un cráneo, no, es un diente, es como que todo eso es, al menos a mí personalmente, es lo que más me fascina. Te agradezco muchísimo, me encanta. Ya me dieron ganas de hacer técnica y dejar un poco la ciencia. Gracias, Maga. Solo más. No, gracias a vos, Ceci. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal, donde el conocimiento toma la palabra. Todo ciencia. Todo ciencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.